Hola, soy Isela, soy la embajadora de las garrafas y el día de hoy vamos a preparar dos cocteles con los productos premium de nuestra marca. Vamos a preparar un café and tonic. Llenamos nuestro vaso alto con hielo. Agregamos 20 mililitros de cordial de naranja con frutos de la pasión, 30 mililitros de café, 10 mililitros de limón amarillo recién exprimido, una onza de ginebra y llenamos con agua mineral o agua química. Decoramos con unas hojas de menta y una rodaja de naranja deshidratada. Colocamos 40 mililitros de licor de amarula, un shot de café, una onza de mezcal, 10 mililitros de jarabe natural. Finalizamos con bastante hielo. Y shakamos. Y servimos. Decoramos con canela encendida. Estos fueron nuestros dos cocteles con nuestros productos premium de nuestra marca. Gracias por acompañarnos. Síganos y estén pendientes para más recetas. ¡Suscríbete al canal! Chau.